llega a jalapa raíces mayas boutique creativa expertos en el uso del enequen un material ancestral y versátil sus diseños modernos y vanguardistas embellecerán tus espacios favoritos para conocer más sobre sus trabajos visita su sucursal en plaza terraza cumbres planta baja o ingresa a sus redes sociales raíces mayas